Cuando al abismo piensas caer y la ceguera cubre todo lo que crees que no quieres ver Busca desahogo en muchas cosas que te ayudan poco y sientes que de pronto te patina el coco Y el corazón también después de verte bien supuestamente Vuelan dudas que no juzgas el tiempo las hace ver ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? Yo, yo Vuelve la decisión la que nos saca de norma Muy dentro voces gritan que el alma se trastorna Ideas vienen y van, los sentimientos igual Y te confundes pues ignoras que camino tomar No juntes más problemas a donde ya los hay Porque no sabes cuanto más lo puedas soportar Date un espacio, toma tu tiempo Aclara dudas y no salgas corriendo digo yo Igual repite que no hay mal que por bien no venga De los errores algo pierdes pero si lo enfrentas Estás ganando pues le sacas la vuelta cuando esta situación se vuelve ya experiencia Que no necesitas esta fábula de la moraleta Errores único y ya no pierdas la cuenta Que no necesitas esta fábula de la moraleta Errores único y ya no pierdas la cuenta Si ves que en un momento se te borra el camino no pierdas cuenta amigo El desespero es tu peón enemigo Que te respira en la oreja cesante Que espera disolverte en un derrame incesante Y tu piel quiere arrancarte Y de la vuelta grande pretende sacarte Es una lucha inundante La rabia el miedo y el amor la mente unidos en un instante Intrincante baby yeah En el que tu mismo eres el gran contrincante Y ahí tienes bastante Pensar en todo cuanto has hecho Y reconvenir de los maltrechos Representando poniendo el pecho Las consecuencias se ven después de haber lanzado el fuego El tuyo mira lo y el de nadie más Si los carguchos ya has vaciado Es tarde para volver atrás Pues adelante debes mirar Y tu seguridad de mano para andar debes cargar y no soltar Y las hojas de esta mala historia pasar Lápiz de mano conectado a tu cabeza Para un nuevo capítulo comenzar Y no cesar de evolución hermano Buscar y encontrar la luz que dentro de tu humanidad ha de brillar Para triunfar, para triunfar, para triunfar Que necesitas de esta fábula la moraleta Errores uno y ya no pierdas la cuenta Que necesitas de esta fábula la moraleta Errores uno y ya no pierdas la cuenta Errores uno y ya no pierdas la cuenta